Rally MADE Y tú lo ya alineaste mi huella está No me voy a decir que no está como De lo que no te da la yo no va De lo que no está, y lo que no está De sufrá, yo que no puedo ir a nada De sufrá, yo que no puedo ir a nada Es que no era, sabe no ya no De lo que no te da la yo Cuatro mundo, mamasano Mimiyake en aleta que solo Velo a ni la ya tú lo y su no y Le no a tu topo lo yo, yeh De lo vayúbalo, corrales de rí Que hay una de melón bí De esa pocha, doraná Le no te uéna le yucupá Dejáñá y, y te plá Quédulejar, y es que minita Tieno anciano, esto, y tú ya que chú de pa Me cúho lo que me narca, y me cúdo Cú y es un 2, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 9, 12, 9, 12, 12, 12, 13, 14, 12, 12, 13, 14, 14, 14,ee5, 20, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 16 Te lo que es verdad, no te hea, de que cuádo que es nada, no hay llorón. De hecho, en vez que cuádo, no hay que ir. Luis Gushy, M.G. no hay que ir, de que ir. Tu lo lloré, el de mío es de la, de mío es así, con el mata que más. Te lo no con el da, leo lo va, te lo no está, aquí lo no está. Te sozca, la verdad que atada. So faré que lo coïnara Y Fácharou chá, todo de ná No, 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 no hay nada, ya que pán De caña y ya que plá Que grossás a la mitad, ya que me en da Gracias por ver el video.